Hey que onda mi hijo de youtube espero que este me guste bastante bien Bueno les traigo, les traigo que como a las 12, 1 y medio por ahí Subió la número 3 de Blood 3 Bueno acá abajito les dejare el link para que lo descarguen Bueno no cambio muchas cosas Nada más, nos queda un nuevo mundo Ponemos lo que sea Infinito, creativo Bueno no cambiaron muchas cosas Nomás modificaron el Este, como se llaman Los Enderman que hacían frio Digo que este Que hacían ruido Entonces checamos Checamos Aquí esta Ahí esta Y modificaron también Por ejemplo De los Creepers Que no te persiguian Que no te persiguian Ahora si te persiguen Vamos pa'ca Le perdonen Sé que si Es mero y modificando como ven no, no pusieron nada, nada nuevo, todo sigue igual vean todos igual, no mas que este se me olvido decirles ayer en el pasado video que jala igual, ponemos aqui un huevo de cualquiera ahi esta y bueno pues todo jala igual, no modificaron nada, vamos a buscar a los aldeanos que si ven un clipe son estos no 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 como ven 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 bueno espero que les guste dale like suscríbete y comenta compártelo acá abajo y te dejare un link de la descarga para que lo descarguen y también mi red social y la cuenta bueno espero que les guste adiós